Sanquinius nunca antes había visto una nave espacial. No fuera de las impresiones fractales de las que navegaban en sus sueños despiertos. Este, el cual estaba sentado en la llanura desértica con su armadura dorada cociéndose al sol, parecía un buitre. Era una cuestión de poder y eficiencia, contundente y brutal. El fuego lo hacía volar, no ninguna noción de gracia. Las figuras se agrupaban alrededor de las patas de aterrizaje de la nave, donde las grandes garras metálicas de éstas se aferraban al polvo empapado de radiación del páramo. Estos hombres y mujeres estaban bañados en el mismo oro que el barco, plasmados en sus cuerpos con minucioso arte. Los tutores de mi padre, pensó Sanquinius. Y qué pensamiento, no sólo que un ser como su padre necesitara tutores, sino que tuviera un padre. Todos los años de preguntarse por su propia herencia sin comprender sus orígenes, y aquí, por fin, estaba la verdad. A la sombra de una nave surgida del vacío, se inclinó hacia el viento del desierto, estirando los músculos y elevándose en una corriente térmica de brisa amarga. La tentación estaba ahí, como siempre estuvo, de elevarse, de librarse de la tierra y de sus responsabilidades, elevarse al cielo y buscar tierras lejanas donde yacían enterrados los secretos de viejas guerras. Hoy ese impulso era a la vez más fuerte, pero también más débil. Su corazón estaba incómodo con lo que significaría esta reunión, pero aún así ardía por saber lo que le esperaba. Hizo un gran arco hacia el suelo, aterrizando ligeramente con un roce de sus botas sobre la tierra y un último plegado de sus alas. El polvo se arremolinaba alrededor de sus espinillas mientras daba un paso adelante. Las figuras doradas portaban armas, una panoplia de hachas, lanzas y armas de fuego de gran calibre. Por otro lado, Sanguinis llevaba solo su espada, sin desenvainar, apoyada en su cadera. Bienvenidos a Bálfora, forasteros. Hablaba Enochian, la lengua de su pueblo, los puros. Se preguntó si los forasteros lo entenderían o si bien se verían obligados a recurrir a gestos con las manos y a mímicas incómodas. Hijo mío, dijo uno de los dorados, de alguna manera hablando en silencio. Sintió la voz de su padre por primera vez como uno de sus propios pensamientos, una sensación más que un habla, respaldada por una tremenda sensación de fuerza reprimida. El hombre dorado que envió el contacto parecía estar haciendo esfuerzos significativos para contenerse todo el poder que tenía dentro de sí. Aunque había más allí. Mi hijo rimó con mi arma. Y rimó con la novena. Y rimó con otros conceptos que Sanguinius no solo pudo analizar desde el núcleo del significado del hombre. Toda una vida de perspectiva estaba ligada a este contacto. Y Sanguinius solo sintió el abismo entre las silenciosas palabras de su padre y el significado detrás de ellas. Pero no sintió ninguna amenaza en el contacto de una mente con otra. Sino más bien confianza, impaciencia, amar, precaución, aproximaciones de aquellos donde las palabras no podían transmitir la realidad. Estaba todo por ahí suelto. El hombre, y realmente parecía un hombre, de piel y cabello oscuros, oliendo a metal y sudor en posesión de un latido de corazón, se acercó a Sanguinius. Yo soy el emperador, dijo el hombre mientras salía de las sombras de la nave espacial. Y yo soy tu padre. Padre, había dicho el hombre. La palabra rimaba en el silencio con maestro, con formador, con creador. Sanguinius encontró los ojos del emperador. Lo que vio allí, brillando a la luz de la mirada de su padre, fue la respuesta a una pregunta que ni siquiera había considerado. Este ser, el emperador, era humano, pero él no era exactamente un hombre. Vio la luz de muchas almas en tus ojos. Muchos hombres. Muchas mujeres. El emperador sonrió. ¿Es eso lo que ves? Hablaba en un perfecto aenoquiano, pero esa perfección era en sí misma un defecto. O el emperador estaba extrayendo el significado de la mente del ángel, o imprimiéndole el significado de la misma. Cualquiera que sea la voluntad, en realidad no hablaba ese idioma en absoluto. Pero, Sanguinius tampoco estaba del todo seguro de poder ver la boca del hombre moverse. Te he buscado durante muchos años, dijo el emperador. Y detrás de esas palabras, Sanguinius sintió los vítores de las multitudes y el incendio de los mundos. Su sangre se heló en el calor del desierto. He visto sombras de este encuentro muchas veces en mis sueños, confesó Sanguinius. Una ráfaga más fuerte sopló desde el este. Instintivamente levantó un ala para protegerse del aire arenoso. No obstante, los ojos del emperador siguieron el movimiento. Comenzó a rodear a Sanguinius en una caminata lenta, con una mano enguantada extendiéndose y las yemas de los dedos recorriendo las plumas del ángel. La pálida mirada de Sanguinius siguió a su padre que daba vueltas. Pero sus alas se agitaban con incomodidad cada vez que el emperador se movía detrás de él. Estás intranquilo, dijo el emperador. Eso es natural. He venido no solo para liberaros del exilio, sino también para aliviar vuestro corazón y vuestra mente con todo lo que necesitáis saber. Sanguinius sintió toda una vida de preguntas atrapadas en su lengua. Sin embargo, había una que siempre se libraba primero. Una pregunta por encima de todas las demás. Había una que siempre había atormentado a él y a su pueblo, desde que la tribu de sangre pura lo había descubierto en las tierras salvajes. Lo adoraban por su fuerza y su beneficencia, pero le temían por la cuestión que ahora quedaba tácita entre padre e hijo. Pregunta. Haz la pregunta que siento en tu lengua. El ángel se apartó de su padre, sin plegar las alas, sino extendiéndolas. Con una repentina pasión, golpeó con el puño la piel del animal que tenía en su peto. Una pluma solitaria, blanca como un cisne, flotaba en una danza arqueada hasta la tierra polvorienta. —¿Qué soy yo? —Tú eres mi hijo —dijo el emperador. Y, nuevamente, significados y conceptos danzaban debajo de estas palabras. —Eres mi hijo —fue superpuesto por eres un primarca. Eres mi noveno general y eres un componente de la gran obra. Fuiste robado por el enemigo y lo más inquietante de todo es que posiblemente te hayan cambiado. —No sé a qué te refieres. —Lo harás —le aseguró el emperador. —Eres la muerte de la fe —respondió Sanguinius. —Eso sí que lo sé. El emperador lo miró antes de hablar. —Sí —asintió su padre. —Y además, no. —¿Cómo sabes esas cosas? —Te lo dije. He soñado con este día. Fragmentos, oscuridad, sugerencias. A veces vienen a mí, feroces por la emoción, pero sin ningún tipo de detalle. —La fe es un arma —dijo el emperador. —Un arma que no se puede confiar en que la especie la empuñe. —Mi pueblo me venera como un dios —respondió Sanguinius. —Eso les trae cierta paz. Sin duda, para usted y los de su clase que navegan por el cielo, no somos más que primitivos. —Ucarachas en este desierto envenenado. Pero recompenso su fe en mí. Soy su sirviente. Soy misericordia cuando mi pueblo más lo necesita. Y soy la muerte para sus enemigos. —Eso no te convierte en un dios, hijo mío. —Nunca dije que fuera un dios. Dije que mi gente cree que lo soy. Sanguinius miró fijamente a los ojos inhumanos, pero a la vez muy humanos de su padre. —A mi pueblo, los puros, se le debe dejar en paz. Cualquiera que sea el pacto que entre tú y yo juremos, mi condición inviolable es la siguiente. —Ninguna nave entrará en los cielos de Bálfora sin mi mandato. Y no se permitirá ninguna interferencia a los clanes de sangre pura sin mi permiso. Juntos hemos forjado aquí el consuelo de la paz. Y no lo amenazarás. El emperador asintió, no de acuerdo, pero sí con repentina comprensión. —Por eso me temes, ¿no? Temes que lo que has conseguido aquí esté en peligro. —Hablo de lealtad y de amor —dijo el ángel suavemente— y usted habla de logros. —¿Me equivocó? —preguntó el emperador. —Temo por la vida de mi pueblo, que solo merece la paz. Una paz por la que hemos luchado tan duro. Detrás de tus palabras escucho el triunfo de las culturas que te ven como un salvador, pero también escucho la devastación de ciudades y el incendio de mundos. Escucho también los cantos fúnebres de las religiones ahora prohibidas y el duelo de las naciones que las siguieron. No me equivoco, ¿verdad? El emperador no dijo nada. Más tarde, muchas veces a lo largo de las décadas siguientes, sanguíneos recordaría esas palabras. A pesar de la pureza de las intenciones del emperador, hubo muchos compromisos. La fe no podía ser tolerada, excepto cuando podía. Las religiones quedaron ahogadas en las cenizas de mundos desafiantes, excepto cuando su utilidad se alineaba con la gran obra. El emperador necesitaba al mecánico marciano y les permitió adorarlo como el Omnisia, el avatar encarnado del dios máquina. Quizás la necesidad crea agujeros en los principios de todos, tanto humanos como divinos. ¿Qué pasa si me niego? Dijo Sanguíneos. El emperador pareció sopesar eso. No te negarás. Conozco tu alma. Aquí has salvado decenas de miles de vidas. Conmigo salvarás miles de millones de ellas en muchísimos mundos. Salvarás la vida de cada ser humano que aún está por nacer. Eso es algo a lo que no puedes darle la espalda. Se miraron a los ojos. Padre e hijo. Creador y creado. Ninguno de los dos argumentó en contra de la verdad de las palabras del emperador. Quiero algo de ti. Quiero tu juramento. El emperador guardó silencio y permitió que su hijo continuara. ¿Prometes cualquiera que sea el juramento que tenga valor para ti que dejarás en paz a los clanes de sangre pura? No tocados por sus diseños a menos que él sea en lo contrario. Libres de existir como ya existen. Creyendo en lo que ellos quieran creer. El emperador vaciló. Sanguinius vio el cálculo en los ojos de su padre y se preguntó ¿Está desconcertado por el amor que siente por mi pueblo o simplemente está considerando vías alternativas para sortear este obstáculo en su gran obra? El emperador finalmente habló. ¿Quién es mi promesa? Sanguinius cerró sus alas. Entonces, hablemos del futuro. Padre. Y en efecto, así lo hicieron.